Bien, ya tenemos nuestra muestra lista, vamos a proceder a aplicar el color, como les he estado mostrando, estamos usando estos pomitos que nos sirven como para muestra, en este caso vamos a aplicar nuestro color endurecedor menta, miren, y el proceso es exactamente el mismo, se deja que repose la muestra, por ejemplo esta, la dejamos que reposara alrededor de dos horas y media, tres horas, pero es muy muy variable, debido a que aquí es una situación controlada, el concreto no pierde mucha humedad, pero también cuando salgamos a obra les vamos a mostrar la diferencia de ser muestras a una obra, y bueno, por lo pronto los voy a dejar con este proceso de el coloreado, con nuestro color endurecedor, obviamente marca shaft, menta, muy bien, seguimos con el video. Muy bien, ya vamos a aplicar nuestro polvo de desmoldante, miren, para que vean como debe de estar la pieza, vean, ahí la estamos palpando, me dice aquí el maestro, para saber que ya está aguadita de arriba, pero lo suficientemente dura de abajo para que nos aguante bien, ahí vamos a borrarle por ahí lo que le hicimos, y bueno, vamos a aplicar nuestro polvo de desmoldante, algo que no les he mencionado, es el rendimiento del desmoldante, el desmoldante lo vendemos en presentación de 10 kilos, es la presentación mayor, por decirlo de alguna manera, y tiene un rendimiento de hasta 90 metros cuadrados. En este caso, como es una muestra muy pequeña, nosotros tenemos ahí una cubeta de las obras que usamos, entonces vamos a echarlo, también si quieren hacer ustedes sus muestras, miren, ahí está la cubeta, el desmoldante, si quieren hacer sus muestras, si quieres ya échalo, Freddy, vendemos también el desmoldante por kilo, y les debe dar un rendimiento de 9 metros cuadrados. Bueno, los dejo con el proceso, vamos a aplicar el desmoldante, como ya saben, hay que esparcirlo, sobre todo a las superficies de estampar, esto para evitar que nuestro molde se traiga nuestro color y nuestra mezcla, nos sirve como una harina, y además de la harina, nos da el efecto de doble color en las partes más marcadas del molde, por eso en este caso, para darle un contraste un poco más natural a la piedra, vamos a usar el desmoldante griso. Muy bien, seguimos con el proceso. Bien, como pudieron ver, ya estampamos nuestro molde, y le vamos a dar, como es concreto, hecho en obra, dos días sin lavar ni barrer, para que nos dé bien nuestro resultado. Bueno, les recuerdo, este fue nuestro molde, es nuestra muestra número 3, y es nuestro molde cantera 8910. Muy bien, ya saben, cualquier cosa, seguimos en contacto, soy el ingeniero Lazo, ya está luego. Buen día, soy el ingeniero Lazo, ya pasaron dos días desde que colamos nuestra muestra 3, la vamos a empezar a barrer, si quieren comiencen a barrerla, ¿verdad? Este, ya saben, lo primero que hay que hacer, después de hacer un piso estampado, al día siguiente es darle una buena barrerita, para apuntar todo, todo ese polvito fino que es nuestro desmoldante. Les recomiendo que lo barran antes de lavarlo, para no generar exceso de suciedad. El molde que estampamos fue este, que es el cantero 8910, en material profesional, y queda bastante bien. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer hoy es a lavar nuestra muestra, y el día de mañana, ustedes van a ver esto seguramente el domingo, el día de mañana vamos a mostrarles el resultado final, que sería el día lunes. Bueno, los dejo con el proceso de lavado, les recuerdo, en esta piedra aplicamos nuestro color menta. Buen día, ya dejamos que nuestra piedra secara dos días, les recuerdo, es nuestra piedra color menta, con desmoldante gris, se ve un poco grisácea, pero ahorita que la sellemos, va a salir el color menta que tenemos en esta piedra. A esta le vamos a aplicar nuestro sellador base solvente, 35% sólido. Bueno, les voy a mostrar el proceso de aplicación, para que vean cómo sale el color. Miren, como pueden ver, ya dejamos sellada la muestra, es con nuestro sellador acrílico, la vamos a dejar que seque y les vamos a mostrar el resultado final. Y les recuerdo, este es el sellador que utilizamos, y aquí está el domicilio donde pueden adquirirlo. Esta es la tienda directamente, donde pueden comprar todos nuestros productos. Y ahí está, les recuerdo, es el color menta, el molde es el cantero 8910, y el desmoldante es el desmoldante gris. Ahora sí amigos, nuestra piedra está totalmente seca, incluso ya la colocamos. Me voy a acercar para que lo vean. Les recuerdo, color menta, desmoldante gris. Miren, vean qué bonitas se ven. Ya vamos en la tercera. Como les digo, ya tenemos varias, los vamos a estar subiendo para que estén pendientes. Si quieren ver algún color de alguna muestra en específico, háganmelo saber en los comentarios. Y ya saben, soy el ingeniero Lazo, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Hasta luego, y que tengan un excelente día.